Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Atención a la noticia, ya tenemos la primera bronca en Supervivientes 2022, las noches en playa fatal no están siendo sencillas. Los mosquitos están siendo los protagonistas durante la primera semana de concurso, y dormir en un saco de dormir es un auténtico privilegio. Tanto, que precisamente ha sido un saco lo que ha provocado una enorme bronca entre Marta Peñate y Ainhoa Cantalapiedra. Veamos, en el siguiente video, la gran bronca que han tenido Marta Peñate y Ainhoa Cantalapiedra por un saco de dormir. Y no olvidéis, en comentar el video, sea cual sea vuestra opinión, dale al like y suscribiros activando la campanita. Cariño, por favor, que estoy hablando con ellos, te estoy preguntando una cosa, haciendo un pequeño hincapié sin meterme en tu conversación porque es tu saco. Cuando aprendas a hablar contigo, cariño, perdóname, por favor. No mira, ahí vamos, cariño, pues vamos a hablar bien, vale, vamos a ir a meditación, mira, acabo de llegar de yoga, y esto es de todos, hija, porque lo digo yo. Ay, 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 no lo toques, pero esto es de todo. Oye, por favor. Esto es de todo, Ainhoa, lo estoy cogiendo con tranquilidad. Marta, esto es de todo. ¿Por qué es tuyo? ¿Por qué es tuyo? ¿Alguien me puede explicar el por qué es suyo? Es que no es tu saco Ainhoa, tú no lo trajiste de casa Chicos, por favor, una pregunta ¿Se me otorgó este saco a mí? El primer día se te otorgó Pero no es tuyo para siempre Ainhoa O sea que tú eres la justicia en persona Cuando te da la gana, ¿no? Pero cuando es cuestión de hablar sobre tu saco Ya no te gusta la justicia, ¿no? La justicia tienes una varita de medir un poco rara Eres muy civilina Y te estoy calzando Y calzo a la gente y a ti ya te llevo calzando varios días Ainhoa Y yo de tonta no tengo un pelo, para que lo sepa Me has visto cara de tonta y te vas a quedar con las ganas Sí, 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 sí Yo no soy tan tonta No te lo creas, Ainhoa Que yo no soy como una cabra Así que no te rías en mi cara Ole, Marta, ole, ole Mi saco, dice No, porque tú crees Ya sabes que has cambiado las cosas, Ainhoa, es verdad Lo primero que me has dicho es No, es mi saco, han sido tus tres palabras Y hablas fatal a la gente, tía Con una soberbia y una prepotencia Le has hablado fatal a él Y siempre quedando muy bien Porque yo por lo menos se me debe venir Tú no dudo eso ¿Qué has escuchado alguna vez, Marta? ¿Qué has oído alguna vez? ¿Le has hablado hablar con prepotencia, Ignacio? ¿Cómo hablas a las personas? Lo primero que me has empezado a decir es No, cariño, no te equivoques Que no sé qué, que no sé cuándo Es ahí lo que te digo de soberbia y prepotencia Y es por eso, por favor No, sí, perdona Pero es que tenía ganas de hacer hincapié ahora No te estamos nombrando ¿No me has nombrado? Pues yo he escuchado a Marta Que es ahí cuando yo digo lo de soberbia Pero yo estoy hablando Me parece ahí, a mí me parece ahí, por ejemplo, Nacho Que es cuando digo que es soberbia Porque coge y dice A ver, cariño, mira Te voy a decir una cosa Oye, creo que todo se pega, tío Ojalá, ojalá me pague en la pasta Esa eres tú, cariño Se pega, tía, gana de ser yo, eh Que te he pillado, tía Escúchame, que te estás sacando la patita ya, eh Que te estabas haciendo la buena Y se te está viendo venir, eh Yo soy muy buena La patita, eh El carácter que decía la gente Aquí está El que tú estabas ocultando para hacerte la buena Aquí está, la patita Saca la patita Venga, la patita, a verla Antes de irme me abro la cabeza El pedazo de empujón que me has dado al pasar antes Que me he quedado así flipada Me has dado un codazo, tía ¿Cómo? ¿Cómo estás diciendo tú? No, 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 no te lo pienso permitir Ya, ya, ya En mi puta vida le he pegado un empujón a esta señora En mi puta vida, te lo juro, Mariana Ha sido pasar Te lo juro, Mariana Y así, así ¿Eh? Mariana, por mi madre Sí, pero bueno, no pasa nada Eres lo más falso que he visto en mi puñetera vida ¿Eh? Y si me equivoco pido perdón enseguida No, es que estoy pidiendo perdón todo el puto día Como a Nacho ahora, hace cinco minutos le pediste perdón Antes a mí me pediste perdón por otra cosa Y tienes que pedir perdón todo el puto día Porque no para de equivocar Si me pegan un empujón detrás de cámara O me hacen algo, tú no lo dirías Es una profesional para hacer daño Pero ya por favor ¿Te soy una profesional para hacer daño? Sí, porque eres súper bien tía, eres muy buena Pues mira, si te estoy haciendo daño Dímelo porque voy a frenar No te preocupes, yo no soy tan mala como tú Que me acabas de decir que te he empujado No, no me he inventado Si te estoy haciendo daño y tú crees que te estoy haciendo daño Yo tampoco quiero hacerle daño a nadie Te lo voy a agradecer mucho tía, yo tampoco Pero el chaco no es tuyo Si te ha gustado y quieres apoyar al canal Dale al like y suscríbete con campana Para estar al día de próximos vídeos Un saludo y hasta el próximo vídeo